ah qué pasó ahí está otro muerto carlito excelente otro más otro más qué pasa te cosicían bienvenidos a este nuevo vídeo hoy les traigo un videazo menos mal que grabé esta partida porque estuvo muy buena la primera vez jugando en vivo y en directo bueno no en vivo en grabación a una partida en battle royal ustedes saben que en battle royal prácticamente tenemos que ir de a cinco personas sólo entramos dos mi primo y yo estuvimos yo no sé yo no sé cómo pasamos yo no sé cómo pasamos esa partida chamo pero prácticamente te puedo decir y si prácticamente sería imposible pero nos echamos a 98 jugadores nosotros solo imagínate nadie pudo con nosotros no sé qué hicimos ahí pero prácticamente hicimos como una estrategia y al estilo loco ahí a lo cagao a lo culo cagao vamos a decirlo y funcionó o sea imagínate yo no sé no acuerdo cuánto fue que como se dice cuando no me acuerdo exactamente cuánto fue que más vaya bárbaro o sea bárbaro 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 y no les voy a contar más o sea vamos directo al vídeo para que ustedes vean pero antes de comenzar te recuerdo para que te suscribas a este canal y activen la campanilla para que cada vez que suba un nuevo vídeo te llegue la notificación y al final de este vídeo estaré dejando unos saludos así que sin más nada que decir empecemos con este vídeo oh my god el profe de la victoria cuidadito lleno que está caliente y claro jejeje ese ru que me está haciendo un videíto aquí grabado 33 voy a agarrar a mi mi pistola y ¡Toma lo! ¡Está aquí! ¿Dónde se maneja este? ¡Zombies! ¡Gracias! ¡Batledoro! ¡Batledoro! ¡The Max of the Starks! ¡Time for the mission! ¡Batledoro! ¡Suscríbete! 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 ¿Y nosotros dos? ¡Claro! Nosotros dos, nada más. ¡Ahí está! ¡Bien! Bueno, vamos a tirarnos bien fuerte. ¿No te lo hacemos? ¡Claro! ¡Suscríbete! ¡Ven más atrás a veces! ¡No tenemos! ¡No importa mucho! ¡Si tenemos chamo! ¡Curre! ¡Tenemos yo! ¡Aquí nos acribillan! ¡No ponemos la pila! ¡Quédate quieto! ¡A correr que llegó Humberto! ¡Suscríbete! 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 Vemos que esta pendiente Tenemos a varios oíste Donde estan que los mato No se pero yo voy a zumbar a los zombies para que me protejan Algo viene No no me parece que hay nadie por aqui Parece que ya estamos Nosotros tambien nos deberiamos ir oíste Oíste Vamonos Yo te lo disparo Vamonos pues vamonos Vente pues aqui estoy yo Vente Vamos dos que somos dos nada mas Corre lo que aqui estamos expuesto Escuche plomo Estas echando Tero Uff No me estoy echando Estan por atras de mi En que parte esta? Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Dios Dios Ya Ya Aló Ya Ya va Buenas tardes Blue Brigadi Mucho lubricante estas usando Airdrop has been delivered Papá ¿Donde estas? Estoy aqui Estoy aqui chamo Vente 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 mojón ¿Donde estas? Ya te vi Quedate ahi Quedate ahi Quedate ahi Ya te vi Aqui estoy Vamonos Corre Hay que ir para la broma esta Sube 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 Vente Va Va a subir hermano Dale pues esta bien Bueno dale pero yo te espero aqui Ok Dale man Corre 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 Pendiente para los lados Retaguardia Retaguardia Modocock Modocock Ajá Casita casita Hay que seguir a lo blanquito Vamos a seguir que por aqui no puede agarrar El La broma de si es peo Ya dale ¿Que vas a hacer? Nada, nada, nada Sigue Vamonos Estabamos listo Vamonos Tu agarrate un esquí Tu agarrate un esquí Métete por el montecito No bueno yo era porque quería Pedí una cola Que cola vas a estar pillando Lo que no vas a agarrar es una cola de plomo Bueno por eso le di respondo con plomo Le voy a pagar con plomo Por aqui vean unas víctimas Mira muévete que tenemos dos Eh Bueno doce no Tu tienes bazooka Estas curado verdad Tienes vida Tienes vida Sigue tranquilo Sigue corriendo No ves a nadie por ahi verdad Sigue corriendo No ves a nadie por ahi verdad No ves a nadie por ahi por los momentos no Ya nos falta poquito para llegar al circulo Claro Aqui hubo una matanza yo ve Chavo por aqui hay gente oiste Gino no no te separes tanto Donde tu estas pues Atras de ti Tranquilo No te separe Es que esta Claro no todas junto para que no se No se blanco fácil Aja ya llegamos a la broma pendiente Si llegamos al circulo Si llegamos al circulo Porque hiciste un Una teletransportacion Estilado Son Goku Son Goku Mira ahi esta Vamos a Vamos a Vamos a A potenciando Vamos a potenciando Mira aqui hay uno Listo Listo Ya va Como me potencio Que no me acuerdo Aqui esta Algo Viene Te potenciate Vamonos de aqui Vente Ya estoy Ya va Muévete que viene la broma Esa Vente, aquí Es que igualito no nos va a alcanzar Si, pero igualito y que no ven Tienes balas, ¿verdad? ¿Y por qué no vamos para allá en vez de ir para adelante? Pero es que vamos a... Ve, estamos muy cerca Eso se va a activar ahorita Corre Corre lo que Yo la otra vez me puse así Me puse que a buscar, a buscar Y entonces me agarró la barrera Y si no te mata la gente, te mata la barrera Si, te agarró la zona Y tú sabes lo más Se están matando unos contra otros ¿Estás viendo ahí la masacre que era? ¿Qué pasó? Ahí está otro Muerto, Carlito Excelente Te encargas Otro más, otro más Abajo Mata el otro Lo mataste ¿Cuál más? Ay, no, no, no Me estás laggeando ¿Dónde, dónde? ¿Dónde estás? ¿Ya? ¿Se te laggeó? Eh, eh, eh Si lo matas tú Ya lo maté No te mató Vente Vente, por ¿Qué haces? Ya va, espérate Vente, ¿qué haces parado ahí? Sí, proba Estoy viviendo aquí, ya No te quedes parado ahí Vamos, que viene la barrera Pendiente abajo Peina, peina, peina La zona de seguridad está colapsando No te sigues de los frenos Vente, vente, vente Ajá, por aquí hay gente Pendiente Somos dos La caja Vente también ¿Dónde vas a caer? Sí, yo sé Por eso Por eso no estoy tan cerca de ti Dale, pues camina Ya llegamos ya Ay, Dios Por aquí no era Era para abajo Bajemos Que hay que irte un pueblo Ya te iba a decir ¿Por qué esto va? Ajá Te iba a decir ¿Por qué van para allá? Bájate Claro, baje de una vez ya Ya está listo Ya está a mí Pendiente Déjame zumbar los zombies Claro Entré un tráctico No hay gente Recargando ¿Dónde, lleno? Yo estoy buscando ¿Dónde es que están? Ahí está Por mi zona Vente por aquí Voy, voy, voy Ya te vi Matate No debe estar solo Y te debe tener los amigos ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Sí, debe tener los amigos Buscala Mira, la barrera llegó La barrera llegó Vámonos Hay que moverme ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo Vámonos Vámonos Ya estoy detrás de ti ¿Cuántos quedan? 25 Sí, 25 ¿Qué son los que quedan? Pendiente que son 25 No somos los únicos Arno Y nosotras Hemos matado Siete ¿Cuántas llevas tú? ¿Cuántas vas? Llevo dos de broma No, porque ahorita Te agarro el lab Y bueno, eso es feo Ahí hay uno Mira, ve, ve Lo maté O lo maté tú Lo maté yo, papá Sí, lo maté tú Porque a mí Ajá Corre, corre, corre ¿Dónde estás? No sé Estoy yendo por aquí Por la montaña Por la montaña Dale, ahí voy Ahí quita uno ¡Corre! Listo Mío ¡Hombre! Protégeme las espaldas Que me ticurando Que tiene que arru... ¡Dale! ¿Dónde, dónde? ¡Hombre! Listo Menos mal Que le damos ahí Entre los dos ¿Dónde estás? Que baje Que baje Arriba Dale Yo me voy a tirar Dale Y tú anda por ahí abajo Yo te estoy cubriendo Cúrate Ya me cubre ya Ah, que yo me lanzo por aquí ¿Qué etiqueta? ¿Ya te voy para acá? Ya voy para allá Cuídate Revisemos rápido Que la barrera viene Busca bala Sí, ya sé O sea, cargando municiones y todo eso ¿Dónde? ¿Dónde? Conseguí un ¿Dónde? Que no te veo Oye, no ves el mapa, papá Sí, pero ya voy para allá Que viene la barrera Ahí estoy Corre Que viene la barrera Corre 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 Olvídate Corre Ya entramos Oye, no están disparando ¿Dónde? ¿De dónde no están disparando? No sé de dónde Escuche Vi 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 balas perdidas Respera No están disparando Por atrás Vení En adelante Vení En adelante ¿De dónde? ¿De dónde? No veo Está listo, ya lo maté Vamos, vamos, corre Aquí hay uno metido Allá ve Verdad, ya quedan tres, papá Pendiente, pendiente, que me estoy curando Dale, te estoy cubriendo Dale, vamos para el círculo Vamos para el círculo Corre Y pendiente, pendiente Tranquilo, allá hay uno, allá hay uno Allá hay uno Voy, 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 voy No lo veo Ganamos, chamo Ganamos Ginovi, ganamos, Ginovi Ganamos, chamo Ganamos Y somos dos Y somos dos Chamo Que no Chamo Dos 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 Y ganamos, chamo Dos contra cien Bueno, en teoría serían Noventa y que, noventa y ocho Noventa y ocho Noventa y ocho Estábamos dos contra noventa y bueno Sí, básicamente Se, 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 bueno Si nos podemos a sacar números Bueno Nos vamos a volver loco Vale, vamos a la batalla Mira, ve, ve el mapa Ve Ve el mapa Tú estás viendo ¿Verdad? Sí, chao Cómo estás subiendo Lo que recorrimos Y todo Chamo a pie, ¿oyó? Ve Y todo a pie Chao Chao Ay, Dios Perro, no Me dejó loco el juego Me dejó loco Yo, yo dije No, aquí nos matamos Somos, somos dos Mínimo, mínimo Nos deben Ve 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 Cuatro Ve, yo, yo De broma Mate Ay, no Este juego es Super Imper Mega Ese modo Es muy difícil Oíste Y es Y es Un entre un millón Para poderlo ganar Sí No ¡Suscríbete al canal!